Una película puede salir de cualquier sitio, desde un juego de mesa hasta una atracción de Disneyland, por lo que nada debería sorprendernos. Eso no quita para que la próxima película de Abba DuVernay vaya a tener un origen de lo más inusual, ya que la cinta para Netflix que van a protagonizar Lupita, Njongo y Rihanna tiene su base en un meme de internet. Todo se remonta a una imagen en la que podía verse a ambas publicada por primera vez hace dos años. Entonces no causó tanto revuelo como cuando una persona la recuperó con un duet que se hizo viral en el que señalaba que Rihanna parecía una persona que estafaba a gente rica, y Njongo su amiga informática esencial para que sus planes salieran adelante. Las dos mostraron su disposición y poco después fue DuVernay quien lo hizo. Todo parecía una simple broma, pero no.